Música Vaya mierda de muro Música 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 ¡Gracias! 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 Estaba explorando, buscando muros y me he encontrado con no solo este puente, sino que a lo largo de este río hay bastantes puentes de este estilo, así que otro día va a tocar venir aquí y hacerse algo guapo. ¡Gracias! 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 Hebat ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!